La pregunta entonces, Esther Goris. Bueno, ¿en qué año se estrenó el musical Drácula de Pepito Cibrián y Ángel Mahler? ¿En qué año se estrenó el musical Drácula de Pepito Cibrián y Ángel Mahler? Drácula en Argentina, de Pepito Cibrián y Mahler. La pregunta de Esther Goris, ¿en qué año fue? ¿Esteban? Facundo que sigue pensando. Esteban escribió. Facundo, ¿lo tenés? Sí. Sí. Esteban, den vuelta. A ver. Esteban. Facundo, Facundo, Esteban. Esteban, ¿qué año pusiste? 1992. Facundo, ¿qué año pusiste? Va a decir Esther Goris el año de Drácula, Pepito Cibrián, Mahler en Argentina. Y según lo que diga, sabemos si con el año 2000 ganó Facundo 2 millones o con el año 1992 ganó Esteban su primer millón. Y el año del estreno fue 1991. Esteban, un millón de pesos. Esteban, un millón de pesos. Esteban, el ganador que vive en Gualeguaychú con su esposa Lucía, su hija Blasinda. Lo anotó su vecina, Silvia. Gemilvia. Silvia de Gemilvia. Porque te tenía fe. Que te tenía fe, tenía razón. Un millón de pesos. Bien fuerte el aplauso para el Targoris en los ocho escanones. Para Walter Nelson. Para Ingrid Grunke. Para Santiago Dorrego. Y muchísimas gracias, el gran David Bolsoni. Muchas, muchas gracias, Esteban. Lo rehiciste. Ganaste. ¿Alguna vez habías ganado algo así? No, no, no. No, la verdad que no. La suerte no me ha acompañado mucho. Esteban, decís esto, ya está. No, en realidad no va más o volvés por dos millones. Sí, vuelvo. Ah, vuelve. Claro, vuelve. Entonces sigue jugando. Por dos millones se quedan con bienvenidos a bordo.